me llevo a rasca y pica de vacaciones fijaos el transportín quiero que veáis más o menos un transportín adecuado para transportar a dos cobayas y vamos a hacer un viaje en coche quizás el coche no es lo más adecuado yo por medios de transporte mi experiencia me dice que lo mejor para transportar mascotas es tren segundo avión y tercero el coche en cuanto a los vaivenes los frenazos y los movimientos que al fin y al cabo es lo que más estresa al animal cuando van a viajar los animales lo importantísimo es que estén súper tranquilos mejor a oscuras y cuantos menos vaivenes mejor una buena manera de transportar es como veis aquí yo he preparado natur liter que yo creo que ya todos conocéis es un sustrato que está hecho a base de papel de periódico y sweet dreams que es un sustrato que está hecho a base de celulosa está en el fondo creo que lo podéis ver más o menos bien una vez que tengo estos dos sustratos el tercero que vamos a poner es el heno bien el heno utilizaremos cualquiera de ellos me da exactamente igual y tengo un paquete abierto sí a salir un segundo venga para afuera el heno nos hace dos funciones una es la de refugio de los animales la más importante y segundo también como fuente de comida porque también ellos lo lo van a comer cuando estén en el viaje si tienen hambre aunque además del heno les vamos a poner un poquito de pienso el pienso se lo pondremos en una zona que esté accesible en la entrada del transportín para cobayas también es buena idea si le queréis poner un poco de fruta o de verdura que además la fruta les va a hidratar y no es necesario casi incluso ni ponerles agua si el trayecto va a ser corto si el trayecto va a superar las 34 horas entonces también pondremos un pequeño botellín con agua que ahora veréis la mejor manera vamos a ver para dentro una vez que tenemos ya el heno y la comida las pasamos dentro si queréis cerramos y vais a ver la manera en la que acoplo la botella de agua hay que tener mucho cuidado con lo que os decía los vaivenes porque si se va a mover mucho es mejor no poner agua porque estos movimientos van a hacer que se vaya descargando poco poco el agua y al final que los animales lleguen empapados al destino si el viaje va a ser tranquilo entonces si es conveniente ponerlo si dejamos de mover la botella deja de gotear enseguida y la engancharemos de la manera que se enganchan todas estas botellas que ya vienen con un alambre aplicador y es muy fácil ponerlas en su sitio y si no se va a mover mucho ahí tenéis una manera de que lleven agua comida estén refugiados y vayan súper tranquilos es muy buena idea acostumbrarle unos días antes a que ya estén durmiendo por ejemplo pasando periodos de cinco horas dentro del transportín de la misma manera que después van a viajar para que no lo extrañen y CC por Antarctica Films Argentina